¡Aplausos! Yo a mis alumnos, termino una clase, terminamos la clase, bueno, todavía voy a dar un curso en la historia de la universidad. Terminaba la clase y decía, bueno, venga, preguntaba, pregunte, la mi pregunta, y decía, hay dos posibilidades, una, pues yo lo he dicho también, que no he dejado dudas, cosas que no me creo, o a ustedes no les interesaba absolutamente nada lo que yo he dicho, y por tanto me he suscitado ni me he despertado ni me he despertado. Bueno, entonces ya lo que quiero en este caso. Entonces, yo me voy a dar una pregunta. Una pregunta, a ver, ¿habéis sorprendido antes, o no, hablabais de la aventura, de lo largo del proyecto, a la película, a la aventura de la película? Entonces, una pregunta sería, ¿qué veréis vosotros? ¿Cómo se ha llevado el cine? Si ha sido un San Tomás en esa, si ha sido un plus de su tiempo, sobre la tierra y la era, o ha sido un tiempo, ha sido positivo, ha sido un amigo, en torno a la solución de la relación de la novela. Bueno, evidentemente, incluso ha habido películas históricas sin novela histórica. Eso fue especialista a Hollywood en una cierta época, las películas aquellas de Cecil B. de Mil, los diez mandamientos sin novela histórica, y todas las pasadas, o no, en novelas históricas. El cine ha estado sumamente atraído, y la prueba está que sigue habiendo grandes superproducciones, algunas muy buenas españolas, basadas en novelas históricas, o en episodios de la historia, un poco, entre todo, la excelente película, su película, bueno, la loca, ¿no? Es decir, ¿se llega al cine por el éxito de la novela, o se llega al cine por la importancia de un... A mí lo que me ha molestado en algunas, sobre todo, pensando en términos de las novelas, y los temas latinoamericanos, en los que me he especializado, es que esas películas, como siempre, la colega de Dios, haya tenido que hacerla un alemán, ¿eh? Con un autor, un actor, que interpreta a un personaje que es muy poco hispático, porque el papel que hace el protagonista de lo que hay, y realmente indignaba, pues es un tipo reconcentrado, que casi no habla, cuando todos los españoles en general vociferamos, hablamos fuerte, discutimos, nos peleamos, o somos capaces de comunicar, como aquí, como el amigo, con énfasis. No me imagino un López Aguirre, con muy buena interpretación, que haya hecho este actor, Kinski, que hizo una cosa muy importante. Allí, en esa balsa que va avanzando, pues, hay unos diferencios ahí, muy poco hispánicos. Es decir, ahí la verosidad, y tú, o el ambiente de la época, no está dando. Y siento de que no haya habido buenas películas españolas, sobre el determinado, de las últimas, que combina el pasado, por decirse, a través de una filmación, de una película histórica, que es esta de, también la lluvia. Esa es una película excelente, en que lo contemporáneo, el pasado irrumpe lo contemporáneo en un doble discurso, una doble relación. Y es una película excelente, porque se está filmando un episodio de la historia de América, que es muy importante, el famoso, la aparición de Bartolom en las casas, en la defensa del indio y de Montesinos, por lo que está pasando ahora, hoy en día. Pero lo que pasaba, en el momento que se narra la película, de la guerra del agua en Bolivia, que además fue una guerra que salió de la prensa, y todo eso, contra la privatización del agua. Algo que, por cierto, tienen en Madrid, gracias, para hacer tan tiempo. Pero, en los temas, hay una película de Saura, allí sí, pues, pero digamos, tendría que haber más cine, de, narrando esa épica, lo que decía José Luis hace un momento, cuando le veo, es la cantidad de películas, sobre episodios, a veces niños, de Far West, que tiene la cinematografía norteamericana, y nosotros no tenemos. Incluso, en lo que es el equivalente del Far West, incluso con las matanzas de indios, que fue la colonización de la Patagonia argentina, no hay películas del Far West argentino. el ferrocarril irrumpiendo en las tierras de los indios y las luchas y las matanzas de indios que hubo no por los españoles, pero yo como siempre digo los indios los empezaron a matar cuando 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 se independizó América la gran matanza de indios de la Argentina y de la Argentina del siglo XIX, de la roca equivalente a la de Cuba de Cusco, de la humilde y del pero eso no tiene cine hay una falta de cinematografía para narrar se han hecho películas a veces muy grandilocuentes sobre todo en un cine ético a gente que me acuerdo de Fernándulo La Batista de las películas históricas que había en España en la época de Franco bueno, creo haber respondido demasiado hay una relación a lo que ha dicho yo creo que cuando se hace una novela una película de una novela casi siempre el resultado de la novela es mejor que la película de manera excepcional por ejemplo El nombre de la rosa se hace una gran película de la novela pero casi siempre la película decepciona a quien ha leído yo creo que hay una experiencia a pesar de que dicen vivimos en la sociedad de la imagen y que una imagen vale por mil palabras yo creo que una palabra dicho aquí vale por mil palabras cuando yo he escrito un párrafo cada lector creará su propia novela cada lector crea su propia novela sobre lo que cualquiera de nosotros ha escrito en una página por lo tanto el derecho a la fantasía el derecho a la creatividad y que el doctor acaba de cerrar lo que empezó el escritor en mi caso casi siempre en la cocina de mi casa es mecha de la cosa estaba teniendo bueno gracias 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 gracias